¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! No es una cuestión que se te dice No es una de las mejores que el portugués y el mundo entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muito obrigado. 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 Foi um minuto de silêncio. Meu nome era Lisiano. Muito obrigado. 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 Obrigado.